¡Ata aquí! Dice que se merece una narca alcanzado Dice que se merece una narca al lado Dice que se merece una narca en la charca aceptado Dice que se merece una narca No quiero un patro al lado Y si te merece un pedazo Yo no sé un capóquilio Yo no sé una patro al lado Yo no sé que la charca sea abrio Yo no sé un casacario Yo no sé un patro al lado ¡Gracias! 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 y 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